Ricardo, felicitaciones. Sí, gracias, gracias. Muy bueno. Primero, agradecer al team que hicieron un trabajo muy rápido, muy de presa para colocar este auto en la carrera. Muy contento de estar con Giro Lame una otra vez. Él hizo corrida de convidados, de invitados en Brasil conmigo en 2015. Ahora estamos aquí, comenzando bien. Dos carreras juntos, dos victorias, 100% de aproveitamiento. Y agradecer a Europharma Argentina que hizo este trabajo tan rápido, tan bonito para hacer la carrera. Muy feliz por esta primera victoria. Gracias. Mañana tiene 60 voltas, son muchas voltas. Vamos ver, vamos ver. De los dos pies al chão, vamos a intentar hacerlo mejor. Qué lindo, ¿no? Volver a correr en Argentina, con una buena clasificación, con un auto que se terminó, se armó en pocos días, hubo un gran trabajo de los chicos del Lincoln. Los conocés, con ellos ahora, que me acuerdo, corrías en Top Race, ¿no? Corrías con ellos, así que lindo tenerte de vuelta acá también, para nosotros, Bebo y Giro Lame. Bueno, muchas gracias. La verdad que primero felicitar a todo el equipo Pro Racing, Europharma, agradecerles por la invitación. Agradecerle a Ricardo también por el gran trabajo que hizo todo el fin de semana, muy profesional. Es un piloto que siempre que está atento, quiere saber todos los detalles. Somos muy parecidos en algunos aspectos y creo que trabajamos y nos complementamos muy bien. Y eso hizo que las cosas sean un poco más, no fácil, pero de alguna manera, no es sencillo venir a Argentina, armar un auto que no estaba corriendo, ponerlo en pista, un auto de vieja generación, porque no tenemos exactamente la misma aerodinamia de la generación nueva. Y eso sabíamos que íbamos a penar un poquito, pero bueno, la posibilidad de no penalizar nos dio ese plus y lo estamos aprovechando bien. Ahora, hoy se hizo el trabajo, mañana es empezar de nuevo. Pero más allá de que no penalizaron, te vemos corriendo por televisión, ¿no? A veces, o bueno, ahora estuviste corriendo hace poquito acá en Argentina, en Uruguay, y Girolami no pierde eso de la vuelta rápida, porque es un auto, como decías, que no está adaptado, que sabemos si seguís el T7.000 la superioridad que muestra Renault sobre el resto, pero vos en clasificación funcionaste muy bien esa vuelta rápida. Cuando le calzan el neumático nuevo a Girolami lo aprovecha al máximo. Sí, es verdad que es la situación que más cómodo me siento con el neumático nuevo, es el momento donde más disfruto manejar el auto de carrera, sacar ese 100% al neumático y salió una buena vuelta de entrada, después venía exactamente igual, quise exigir más los frenos en la horquilla, me pasé, pude sacarlo bien porque la verdad que es difícil la horquilla, tiene una cama de leca muy, muy grande y bueno, traté de visualizar rápido la salida y safé, pero ya el tiempo lo teníamos, entonces quería intentar quedar segundo, porque si mejoraba mucho teníamos el riesgo, Bernier ya había sacado cinco décimas, que alguno de Montenegro o Márquez nos pase y largue adelante. Entonces estábamos tratando de administrar esa diferencia de la penalización. Lo hizo bien Ricardo Mauricio, mañana, ¿qué? ¿Largan adelante y quién larga? Mañana será otra historia, vamos a ver, vamos a analizar, las dos opciones son buenas, pero yo no tengo problemas, va a decidir un poco Ricardo Mauricio cómo se siente a él más cómodo.